Hola que tal chicos, bienvenidos a Accelerate, mi nombre es Gio Y yo soy Sofía Fuentes y les traemos un programa super especial para ustedes Con una invitada super guapa, primer lugar a nivel nacional en Flyboard Y si no sabes que es Flyboard, chequen esto Y bueno, como te lo prometimos, estamos con nuestra invitada super super guapa Vale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes Muy bien, muy bien, pasándola rico Y pues bueno, les comento, Vale es campeona nacional en Flyboard Y también tiene el cuarto lugar a nivel internacional Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue todo el recorrido? ¿Cuántas un poquito de ti? Empecé el Flyboard, avión casting para formar parte de un equipo de unas chicas Estuve probando, me gustó bastante el Flyboard Pero luego me serví mi equipo Y me vino a buscar un representador bastante fuerte Y empecé a entrenar, fui a competir Y después de mi primera competencia, que la fue bastante bien Un equipo americano que se llama Aquaslide Me firmó por tres años Super bien Sí, muy contenta Super bien ¿También se dedicaba alguna vez a algún deporte acuático? Surf, kai surf Sí, en Weightboard, surf, snowboard Super bien Super deportista Entonces, tú eres de Canadá, ¿cierto? Sí Soy de Montreal De Montreal Super bien Allá practicabas deportes extremos Como snowboard Ok No volví, no volví Y qué tan diferente es practicar Flyboard Es que no se puede comparar, chicos Es un deporte, la verdad, es que no es un... Esto es volando, literalmente Es un gente padrísimo Es un gente libre Puede hacer lo que quiera Ahí arriba O sea, si te olvides Pero... O sea, que lo que más te gusta es volar Exactamente No me gusta No me gusta Lo que más te gusta es volar No te gusta Lo que más te gusta es volar Si te apete Ya te gusta Como te gusta No te gusta Muy bien, muy bien. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo estás con esto? Ya llevo casi dos años desde practicando flyboard. Es un deporte bastante nuevo. Se existe hace cuatro años. Y sí, estoy enseñando casi un día a mi mismo. ¿Y ya lo sabes hacer perfectamente? Digo, para ser campeona nacional. ¡Ay, bueno! Eres muy enseñada. ¡Perfecto! Y entonces, ¿cuánto tiempo practicas diario? Para ser nivel nacional debes practicar bastante tiempo. Trato de estar en el agua diaria. O sea, no voy a dar una rutina muy fuerte diariamente, pero sí es importante estar en el agua, estar volando, haciendo sus grupos. Y antes de una competencia, quizás un mes antes, practicó como dos a tres horas diarias. Cuéntanos, nos estabas comentando sobre Las Vegas, ¿no? Sí, así es. Voy a competir en Las Vegas a nivel, va a estar en una competición americana, donde viene la gente a través del mundo a competir. Es un título americano, que va a ser en las velas del 1 al 3 de junio de novento. ¡Ah, son tres días! Sí, son tres días. ¿Y tienes algún instructor que te haya enseñado, que te haya encarrilado en lo que es el flyboard? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, entonces hay unos chicos que te valen por su estilo argentino, y ahorita está en China, porque estoy yo. ¡Ah, muy bien! Y mi coach personalizado está en Austin, Texas. ¡Austin, Texas! Sí. Pero viene a Cancún y voy también aquí a Cancún. ¡Súper bien, súper bien! ¿Y qué onda? ¿Les recomiendas a la gente que nos está viendo que debe de practicar esto para tener un cuerpazo como el tuyo? Tienen que probarlo, les van a encantar, la verdad, este boté es padrísimo, es para todo. O sea, para la familia, los niños, adictivo. A partir de los 9 años sí te puedes subir a la sala sin ningún problema. La verdad, es muy adictivo. Muy bien, yo de hecho lo voy a practicar. ¡Lo voy a practicar! Pues bueno, para ahorita tomas el tiempo, vamos a hacer un poquito de... Un poquito nos harías pruebas, Juan, que tienes que botar esto del flyboard, ¿vale? Y me encantaría verte en el aire. Ahí vamos. ¡Perfecto! Bueno, ahorita nos vemos, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! ¡Ya, ya, ya! ¡Hai ya! ¡Ahhh! ¡Oh, ya! ¡Woo! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!